Inaugura DIF Tamaulipas Nuevo Secudi en Tampico, brindando atención integral a niños de 1 a 12 años. La titular del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia expresó que el Secudi Tampico es el sexto centro de su tipo en la entidad, cuyo objetivo es el de brindar a las madres y padres que trabajan la tranquilidad de saber que mientras acuden a su centro laboral, sus hijos están en buenas manos, bien alimentados y aprovechando su tiempo en actividades que estimulan su desarrollo. Acompañaron a la presidenta del Sistema DIF Tamaulipas, el presidente municipal Jesús Nader y su esposa la presidenta del Sistema DIF Tampico, Aida Ferez de Nader. El alcalde valoró también la labor del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca por construir una entidad fuerte, a partir del bienestar de las familias tamaulipecas.